La escasez de agua En Zacatecas Tan solo el pasado 29 de mayo, más de 30.000 habitantes de Río Grande se quedaron sin agua potable por tres meses, debido a los fallas en los pozos en la presa del cazadero. Ante la inconformidad, los vecinos compararon el problema con vivir en el desierto. Wendy es una líder social que busca pronto estudiar una instancia en la NASA. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda En entrevista para Cultura Colectiva News, Wendy explicó que desde la preparatoria participó en distintos proyectos sociales para apoyar a las personas más necesitadas. La altura, humedad y temperatura de Zacatecas son idóneas para desarrollar un proyecto de atrapanieblas. Esto consiste en captar las partículas del agua en el aire y poder transformarla en agua para las comunidades que carecen del líquido. Cuando ingresó a los primeros semestres en el TEC de Monterrey, Campus Zacatecas, se organizó con varios de sus compañeros para atender las necesidades fundamentales de la población. Los atrapanieblas son un concepto de libre patente. Nosotros iniciamos desde cero nuestro diseño y con eso pretendemos llevar agua a comunidades zacatecanas. En Zacatecas, estudiantes intentan aumentar los fondos de su proyecto para llevar agua a comunidades donde hay escasez del líquido. Foto, Cortesía, Una Gota de Esperanza es el nombre del proyecto que trabajó en conjunto, el cual tiene como meta llevar agua a Tierra Blanca y a muchas más zonas que carecen de este recurso vital. Este sistema consiste en captar el agua que contiene la neblina mediante una malla o una base metálica en zonas desérticas. Estos artefactos se instalan en sitios altos durante la etapa de condensación. Los atrapanieblas llevan al agua a través de un tubo para depositarlo en una zona de almacenamiento. Su iniciativa participó en el Festival de Emprendimiento Más Grande de América Latina, en el que obtuvieron el primer lugar en la categoría de proyectos sociales. Eso dio la oportunidad de asistir a la SOCAU Exchange en Miami, Florida. En este evento, aprendí sobre los fundamentos sólidos del emprendimiento social. Ahora formo parte de una red mundial de agentes de cambio que tienen la meta de generar una transformación en todos los aspectos y en todo el mundo. Wendy forma parte de la tercera generación de líderes del mañana del TEC de Monterrey. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda Wendy obtuvo la beca Líderes del Mañana, la cual incluye el 100% de apoyo para continuar con sus estudios universitarios. En cuarto semestre, me transferí a Campus Monterrey, porque mi carrera no se encuentra completa en Zacatecas. Entonces heredé mi hijo proyecto a mis compañeros en Zacatecas para que siguieran trabajando. Actualmente, Wendy busca una estancia en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, NASA, por sus siglas en inglés. Tengo confianza, y mis planes son para octavo semestre realizar una estancia en la NASA con la ayuda de la Agencia Aeroespacial Mexicana. Una beca te puede cambiar tanto la vida, y también la vida de las personas cambia gracias a estos proyectos sociales. El pasado 13 de agosto, 210 líderes sociales ingresaron a la quinta generación de la beca que cubre el 100% de sus estudios universitarios. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda como parte de la tercera generación de líderes del Mañana, Wendy viajó el verano pasado a Costa Rica para impulsar el apoyo de personas refugiadas como parte de un proyecto de fuentes de empleo de Naciones Unidas. Seis personas refugiadas ahora tienen negocios gracias a nuestro apoyo y motivación. Durante el verano no fuimos a clases para resolver problemas reales con compañeros de la escuela. Ahora personas refugiadas tienen restaurantes de comida, proyectos de energía renovable, venta de postres, venta de aceites hasta cocinar pan a bajo costo sin gluten para seguir adelante. Ahora, Wendy y sus compañeros intentan que organizaciones internacionales escalen estos proyectos para personas vulnerables puedan emprender un negocio en el país. Podría interesarte. Estudiante independiza a personas autistas con pizza y terapia Pablo obtuvo una beca por evitar que jóvenes se conviertan en sicarios por primera vez. México llega a semifinales en un dial de robótica First Gustavo Pineda periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!